La Roca, pura potencia El trabajo a calcular, va, epa, en el pensamiento Tal vez cura y me lo cierto, o sea, hay que equivocar Vengo a Yereimo a Osuriabantiñera en lugar El sitio de la natura, contero peo esa Cada uno peo ella, grande de la inteligencia Daja y catorce de la ciencia, mantella y poluana Pero donde de tener jaiza, manteni o sea complita Si por amor ya suprima, ya aguantante oír Pero coa que en un día, aun se viva la conde Y botico y me a querer, ahí va, te cae tu hará ahí La Roca Disco, la nueva potencia en sonido Uno por uno, amo, me gusta, así yo piba La Yanduba, si corazón me dejó vivir Y quebrantoso, la Yareco, la Yaigu La vestida va, fin y prinsis, que hay coche Y quebrantoso, la Yanduba, si corazón me dejó vivir Y quebrantoso, la Yanduba, si corazón me dejó vivir Y quebrantoso, la Yanduba, si corazón me dejó vivir Dijo, re, se, de ser hijo, tuc he y pi dias Y quebrantoso, la Yab, si Y quebrantoso, la Yad, si corazón me dejó vivir Y quebrantoso, la Yanduba, si mon kan Y quebrantoso, la Yanduba, si corazón me dejó vivir Y quebrantoso, el Reino de la Batoma Aupito Aupito Manapico de cañe, recién jocos y pibibí Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Seguro dañera en el 6 o iba a un 3 o veú Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Voy llorando sin cesar Imposible ya calmar Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Reimo aico lo que se guía en cita no jica Vete y carote Partiste con tus queridos Dejando al olvido Semora y jupo naite La roca te mueve La roca te mueve Vete y no jupo naite Vete y ni yo aja Mi presión saldrá sin nombre Me va hoy se colasome Alguien ir y cautiva Y pon a tu clavelina Y pon a mi cuasocera Pero se gofló la reina Te va en un genoicé Hoy me van a cacote Y pon a mi cuasocera Te va en un genoicé Y pon a mi cuasocera Y pon a tu clavelina La roca te mueve Música Saludos para Liz Galeano de parte de DJ Harry Música La roca te mueve Música Música Con aquí boca arte Y por que imate se haga un Roqueza donde vais a Dereba que era more yo Y ahí con mi tu un baguare Y esa hoya perece de mi hijo Coher amo mi querida Taipa tu coñan de yo hijo Música Roqueza tajato y te reviví agua dichosa Con tu otro fiel amante Un peserejo de are Tomas el cerejo de tu desprezo hechicera Se hay me bajo en espera Hay moa hui ser ayú Apenas añeñando El olvido y despreciado En mi vida desolado La roca es una potencia Música 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 Música